No te creas, es mío. Pues no. No, es que dejan. Bueno, cabrón, ya estoy acá pendiendo. Que le sigan, que le sigan, que le sigan. Que le sigan, que le sigan. Que le sigan. Y pues no pasa. No, este juez se lo va a llamar. O el de ese, el de Donatico. Ah, sí, grame. Oh. Que le sigan, porque tuvieron a parado. Ah, casi, casi se le iba a dar. Levanta el gallo. Ahí se vio. Ahí se vio, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Y también hay un de parado. Mánden acá el gallo, el revolcado, ese es cabrón. Levanta el gallo, levanta la espalda. A vos se la levantó. Sí, güey. Ahí güey la levantó. El galopo está aquí. No, ese güey se va a caer, güey. Se va a caer. Sí, se va a caer, güey. Sí, se va a caer. 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 Claro, claro. Ese güey hizo lo que no pudo hacer. Lo que no hace ya lo hizo acá, de este lado. Ese güey también es cabrón. ¡Aso! ¡Ya lo dañó! ¡Ese güey viene caminando! ¡Aca, aca, aca! ¡Ey! 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 No lo menos el sombrero, cabrón! ¡Ya le hizo enojar el gallo! ¡Iy! ¡No puede recoger un gallo! ¡Ey! ¡Ey! de aquí para allá hay vueltas, hay vueltas sobre vete al lleno con un piso de arena yo voy a ir a mirar el camión ya 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 no hay nada ahí con ese güey se lo va a llevar está entre ese vato y el de ese mordido ya nos sufren ya nos sufren que tan eras pinches cumbias nos salvemos para allá